El que dijo que comer bien es caro no sabe nada de la vida. Y es por eso que en este video te voy a contar 5 secretos para que puedas ahorrar en comida de la forma más fácil. Esto es Cuentas Claras, donde te enseñamos de finanzas sin nada de tecnicismos y con cosas súper prácticas para que puedas organizar mejor tu plata. ¿Ya te suscribiste? Bienvenidos a Cuentas Claras. El primer secreto es que la comida en las farmacias y en las tienditas de esquina te puede salir hasta un 40% más cara que en los supermercados. Y esto se debe a la conveniencia, es decir, que quede allá al lado de tu casa. Pero esto nos puede salir muy caro. El segundo secreto es que en los supermercados los estantes los organizan para que el producto más costoso esté a la altura de tus ojos. Si quieres encontrar opciones de menor precio, puedes buscar en la parte de abajo del estante o en la de más arriba. El tercer secreto es que tienes que tener mucho cuidado con comprar en la punta de los estantes o en estas islitas que ponen. La realidad es que a veces estas islas pueden estar separadas del resto de la categoría del producto y entonces queda muy difícil poder comparar precios. Y hablando de precios, el cuarto secreto es que cuando estés comparando diferentes tamaños, tienes que saber cuánto te está costando la unidad o por peso. Para hacer esto, lo primero que debes hacer es dividir el precio en la cantidad de unidades o en el peso de cada paquete. Supongamos que el arroz viene en dos presentaciones, una por 5 libras y la otra por 10. Aquí nos damos cuenta que haciendo esta división, la libra de arroz nos puede salir en 64 centavos o en 58. 6 centavos no suena mucho, ¿verdad? Pero si aplicamos esta formulita que les estoy mostrando, nos vamos a dar cuenta que estamos pagando 10% más si preferimos el arroz pequeño que el más grande en este ejemplo en especial. Y el último secreto es que comprar tamaños grandes solamente es un ahorro si no necesariamente vamos a usar más por tener más. Y yo sé que esto suena un poquito a trabalenguas, pero aquí les voy a explicar mejor. Por ejemplo, con los limpiadores de piso, si tienes uno de un litro o uno de cinco litros, la realidad es que el uso no va a cambiar mucho. Pero con los snacks o con los dulcecitos sí puede cambiar, sobre todo si tenemos paquetes tipo de 48 unidades versus si solamente compramos para el mes uno de 12. Usualmente, entre más inventario tengamos nosotros en casa, en este tipo de snacks o de dulces, más vamos a comer y ahí pues no hay ningún ahorro. La plata que nos gastamos en el supermercado es una de las categorías más grandes dentro de nuestro presupuesto, así que cualquier ahorro que podamos hacer ahí nos va a ayudar muchísimo. Yo los veo en el próximo video con más de Cuentas Claras.